Adolfo, quien es un empresario del municipio de Malinarco, pleníquenos, Adolfo, me gustó. Así que, ¿qué te presentes? Pues somos una peladora turística que tiene servicios en el municipio de Malinarco. Estamos trabajando sábados y domingos en un horario de 9 a 5 de la tarde, dependiendo de la afluencia de turismo que llegue, y entre semana por reservación. Trabajamos todo el año prácticamente, siempre cuando sea por reservación, no tenemos problemas, y manejamos cuantos sectores del turismo, turismo de aventura, turismo de corrales. ¿Y si quieres invitar a los amigos de Xtapan TV que los vayan a visitar en un momento allá en Malinarco? Sí, claro que sí, pues los esperamos, vayan allá a disfrutar de un poquito de aventura y nuevas experiencias en Malinarco, nos ponemos a sus órdenes, síganos en el Facebook, Twitter y todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar para que sepan un poco más de información. ¿Y en Facebook cómo aparece? Vale emociones. Pues ahí está amigos de Xtapan TV, vamos a seguir también haciendo algunas cápsulas de aquí, de los amigos de Malemociones, para que los vayan a visitar a Malinarco. Muchas gracias a todos. Al contrario a ti Dani, muy buena tarde. Salve.